Otros detalles del interior del hábitat, tan importantes como son las formas, los colores, cómo dimensionarlos en función de las personas que van a habitar ese espacio, lo tratará Martín Morros, es un artista investigador del espacio, la forma, la vibración, etc. Y con la perspectiva de cómo se relaciona esto con los aspectos psicológicos, emocionales, energéticos de la persona. Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a la organización, a esta magnífica mesa. Bueno, mi trabajo profesional y mis conocimientos están en el mundo de la escultura, yo soy escultor, soy diseñador, trabajo con objetos y también hago intervenciones en los espacios a nivel de interiorismo. Entonces, una de mis preocupaciones y de mis investigaciones y donde estoy trabajando en estos momentos es justamente la armonía de la que nos ha hablado el compañero Antonio desde el punto de vista de la construcción y del hábitat. Hay mucha sintonía con lo que nos ha explicado. Entonces, es ver la armonía entre la persona y el objeto, la armonía entre la persona y el espacio y la armonía entre todo. Y este es el tema nuclear del que me interesa hablar. Pero quisiera en primer lugar deciros que he venido a Sevilla, estoy muy contento y que me siento realmente en forma. Y que cuando he llegado aquí se me ha tratado de unas formas muy correctas. Y también yo trabajo con básicamente la escultura en hierro y de tanto darle con el martillo tengo el dedo deformado. Y la semana pasada tuve un incidente muy curioso porque tenía que ir de testigo a un juicio que quedó anulado por cuestiones de formas jurídicas. También cuando llegué aquí me encontré con unos jóvenes realmente con unas formas físicas muy armónicas. O sea, fijaros, la palabra forma, no hemos hablado ni siquiera de arquitectura o de diseño o de interiorismo, es decir, la cantidad de acepciones que tiene. Y entonces mi pregunta es, ¿qué es la forma? ¿Qué es la forma? ¿Qué difícil es responder? ¿Alguien me puede decir qué es la forma? ¿Cómo definiría la forma? Dime. El contenedor de las cosas. Bueno, está bien. Yo creo que la forma, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la arquitectura, decimos que es un lenguaje. Es un lenguaje. Evidentemente es un lenguaje. Bueno, estos son algunos ejemplos de la forma como lenguaje. Son algunas de mis obras. Esta nos habla de la circularidad y de la energía de dentro hacia afuera. Pasa la siguiente, por favor. Esta nos puede hablar de la complementariedad. Pasa la siguiente, por favor. Esta nos puede hablar de la verticalidad. Pero realmente, a mí me cuesta mucho llegar a una definición de la forma y saber exactamente qué es. Porque todos sabemos que el color tiene una escala de colores. Y todo el mundo lo comprende, ¿verdad? Que tenemos los colores del arco iris. O el sonido. Cuando hablamos del sonido, podemos recurrir a la escala musical. Pero tenemos una escala de formas. ¿Cuál es el lenguaje de la forma? ¿Qué hace la forma? Entonces, mi propuesta o el pensamiento en el que estoy inmerso en estos momentos es que la forma realmente existe y sirve para conducir, modificar, deformar y adaptar la energía. Si nosotros entendemos la forma desde este punto de vista, vamos a empezar a entender nuestros espacios, nuestros objetos y a nosotros mismos con una relación absolutamente diferente. Cuando estamos haciendo forma, estamos trabajando con la energía, le estamos dando circulación a la energía, estamos construyendo, yo diría que incluso nuevos elementos. Bueno, esto es un ejemplo, ¿ves qué mandala más bonito que tenemos en la pantalla? Pues este mandala no es ni más ni menos que la estructura del átomo del oro. Tiene 74 electrones dando vueltas al núcleo que serían los protones y los neutrones. 74 esferas, 74 formas esféricas, entre otros aspectos que intervienen en la química, pero desde el punto de vista de la forma, es tan potente que nos está explicando la forma, la naturaleza de un elemento químico. Y así podríamos recurrir a ver toda la tabla periódica. Aquí tenemos una reproducción inexacta de las hélices del ADN, estaríamos hablando de una forma helicoidal, de una forma espiral, en base a la que se sustenta el código genético, que es el código de la vida. Entonces, aquí quiero acabar mi reflexión respecto a este concepto de qué es la forma. Empecemos a ver y a entender que todo lo que está a nuestro alrededor, estos contenedores que decía aquí la amiga del público, son mucho más y a partir de estos contenedores movemos y generamos energía. Me gusta esta imagen porque yo soy un artista, no soy un científico. Los artistas también somos investigadores, trabajamos mucho desde el lado emocional, trabajamos mucho desde el lado espiritual, que es la forma emocional de hablar de energía. Entonces, para entender el fenómeno de la energía, la energía es circular. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque siempre me imagino que la energía se mueve haciendo ondas, como cuando tiramos una piedrecita en el agua. Entonces, la cantidad de frecuencias por las que estamos invadidos en nuestro entorno cotidiano se mueven en forma circular. Entonces, imaginemos qué está pasando en nuestras casas cuando esta energía, este agua rebota en esas esquinas, toca con ese mueble, se cruza con nosotros. Está ocurriendo una comunicación energética a partir del entorno que puede ser armonizadora o puede ser distorsionadora. Mi propuesta hasta aquí era lanzar esta imagen, quizás para que nos acerquemos al mundo de las cosas, de los objetos, de los objetos que tenemos en las manos y los que nos contienen, desde un punto de vista que a lo mejor nos hace reflexionar y ponernos a trabajar de otra manera. Yo solo os diría que os planteéis vuestras casas, vuestras viviendas como vuestros santuarios, que os planteéis vuestras casas no solo como unos lugares funcionales. Bueno, no tenemos tiempo de hablar de estos aspectos, estamos intentando desarrollar un sistema para poder trabajar con vuestras necesidades emocionales y con vuestra energía. Que reflexionéis con lo que compréis, que no todos los objetos son iguales, ni siquiera por su forma o por sus materiales. Que un trabajo hecho a mano puede tener una gran cantidad de energía humana que puede ser muy positiva. Que reflexionemos, que nos pongamos en una situación emocional delante de nuestros espacios y delante de nuestros objetos y que vemos realmente lo que nuestras almas, lo que nos pide nuestra alma, lo que nos pide nuestro ser energético, lo que nos pide nuestro ser humano. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!